grabándose en el auto, digo, tiene manera fácil, entras al Instagram y simplemente ya ves si el chabón está conduciendo o no, entonces digo, lo que pasa es que lo que dice Pampa, el accidente al que hacía referencia a su cito, en abril, en la autopista del oeste, quedó comprobado que se miró con el auto de al lado, se dieron la señal y corrieron picadas, o sea que no estamos hablando de un accidente tampoco, no digo, vamos a saludar chicos, banquenme un cachito, tome y bancame un segundito que está Emanuel en línea, que es un testigo del hecho o sea, vamos a ver dónde estaba Emanuel y que nos cuente, ¿cómo te va Emanuel? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Contame corazón, vos vivís en el barrio, estabas ahí, contanos todo lo que puedas para aportar Yo vivo justo al frente, yo estaba en la puerta en ese momento, estábamos, hay un taller de motos ahí, estábamos con un amigo y escuchamos un impacto a la distancia, que es donde había golpeado primero a la moto Escucha el golpe, escuchamos un acelerón, miramos, de la nada aparece el Audi, creo que iba a 100 más o menos Y en la esquina impacta de nuevo con el Etios Es un montón Emanuel, 100, digamos, yo con Núñez a esa altura, es una calle relativamente angosta, con autos estacionados a los dos lados, es un barrio Y la máxima de una avenida, 70, así que 100 en una calle, es una locura Así que Emanuel Acá, yo la verdad no me sorprendí porque la gente suele hacer eso acá Bueno, contame cuando impacta la moto, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué pasa con el chico de la moto primero? Eso no lo llegué a ver porque fue como a tres cuadras, nada más se escuchó, nosotros lo escuchamos Y después vimos el Audi escapando del hecho ese y chocar acá en la esquina Contame, cuando choca, ustedes estaban cerca, con tus amigos se acercan Ellos, estaba contándonos nuestro compañero Tommy que como que se bajaron y se querían ir Sí, sí, nosotros empezamos a ir, cuando pasó empezamos a caminar hacia la gente que había chocado, a ver si estaban todos bien Y se empiezan a bajar y como que se quieren ir Y viene corriendo otro vecino de atrás y dice agárrenlos, agárrenlos Entonces empezamos todos a querer ir a agarrarlos ¿Y ellos decían algo, Emanuel? No, en eso que se bajaron, uno de los, bajaron cuatro, uno se fue corriendo Que ese nadie lo agarró, que es el que se ve en las cámaras, que se va Sí, sí Bueno, y al resto sí, los pudimos detener entre todos Emanuel